él va a seguir algo no 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 pero no tú está mal estamos mal no es así porque si somos un grupo y a él le va mejor que a nosotros él no está haciendo ninguna brujería va tú a caer en el sur no claro pero ya yo sé dónde radique el asunto tú te recuerdas la vez que tuve con él en la iglesia obligado porque él nos llevó porque nosotros ninguno estábamos eso que el pastor de él estaba predicando que hay algo en la biblia que dice a primeramente el reino de dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura ahí es que radique el asunto todo ve que él ayuda a los ancianos sirve a la gente ahora cada vez que va a comer cuando vamos el vehículo él es el único que ahora que se pone en eso claro no lo que tenemos que hacer nosotros en vez de criticarlo de hacer lo mismo que buscar el reino de dios y su justicia y todo nos va a salir bien estamos de acuerdo bueno pues vamos a ponerlo en eso chévere te veo ok